No cambiaré mi vida Por otro lado es envidioso Aquí vamos para arriba No hay nadie que nos diga Si no te gusta nuestro estilo Pues que haces Otro nivel Diferente clase Grupo de R Va sonando por las calles En las bucinas En las trocas Por el highway Nunca paramos Pero aquí hay que chingarle Todo se puede Nomás tienes que esforzarle Radí con esa fuerza Aquí todo se hace Poco a poquito Escalando sin pararle Seguimos trabajando Aquí nos desbracamos Para todos que quieran saber Aquí seguimos cambiando Vientes no caen del cielo Pero las mujeres Lo buscan y lo siguen Es mejor es un verbo Pero a favor Bueno ahí es donde radico Con la chica Ya saben que andamos al tiro Con este beso Me despido Ahí los miro No se de ustedes Pero yo ando en lo mío Aquí yo sigo fumándome Un gallito Hasta rato Chavalonesa Y les grito No, no, no No, no, no